El 11 de junio es el Día Internacional del Juego como un recordatorio de la importancia que tienen las infancias el derecho al descanso, esparcimiento, juego y actividades recreativas. No obstante, los espacios públicos dedicados específicamente a este tema pueden ser insuficientes en Zacatecas. Según la ensanuda de la entidad, el 61% de los niños fueron sometidos al menos a una forma de castigo psicológico o físico por miembros del hogar, por lo que en la medida de lo posible es necesario habilitar el juego como un potenciador de desarrollo para prevenir la violencia. Más espacios de esparcimiento, más espacios de cultura donde los niños puedan desenvolverse y que sea de fácil acceso, que no tengan a lo mejor un costo alto, que tengan acceso los niños a poder integrarse a una actividad cultural, a una actividad deportiva. La Consulta Nacional a Niñas, Niños y Adolescentes Me Escuchas 2022 refiere que en México lo que más hace felices a los menores es convivir con familiares, seguido de jugar, convivir con amigas y amigos y hacer actividades recreativas o deportivas, por lo que la necesidad de tener juegos accesibles para ellos es imperante para el propio desarrollo urbano. Un niño se puede desarrollar de manera segura en un espacio público seguro. Entonces, también que queremos incluir en estos espacios juegos que sean inclusivos, universales, que todos los niños puedan jugar ahí y que tengan a lo mejor también un espacio para que los adultos los estén cuidando. Los valores implican todo, ¿no? El respeto a ellos mismos, el respeto a los padres, el respeto a los alumnos, a sus amigos, pero también el respeto al entorno social en el que se desenvuelven. El objetivo de la CEDUBOD es hacer ciudad y esto se logra con áreas de recreción y equipamiento urbano para los habitantes, lo cual podría prevenir delitos. Para 2023 esta Secretaría invirtió 15 millones en regeneración urbana, donde 5 millones fueron destinados al Parque La Encantada. Para este 2024 se tiene una partida de 10 millones para espacios públicos, pero la preocupación radica en el descuido y abandono de estos espacios que están dedicados a las infancias, ya que un módulo moderno de juego puede costar hasta medio millón de pesos. Sí están muy abandonados, pero porque justamente falta mucho equipamiento urbano, faltan bancas, faltan botes de basura, falta iluminación, yo creo que eso es lo más importante. Con la falta de espacios dedicados a los más pequeños, también hace falta concientización para mantener cuidados a los que ya existen, ya que se ha demostrado que esto les ayuda a tener un desarrollo social sano que pueda prevenir marginación y situaciones de riesgo en un futuro. Luis Ángel González, Meganoticias.